Aquí le mando un saludo a la señora de Texas, que amablemente nos trajo este regalo. Y ayer, cuando, o ayer o antier, vi que la porfiria estaba durmiendo en la camita del Jackson. Y como ella todavía no está despulgada, entonces ya la había llenado de pulguitas, o pulgas. Así que vente Jackson. Cachetes. Jackson. Ahora le acuéstate, acuéstate, acuéstate. ¡Eso! ¡Eso! ¡Te lo regaló la señora de Texas! Trenando, mi cachetes. ¡Cama nueva! ¡Pal frío! La porfiria agarró la que nos dio la familia de Tucson. ¡Cama nueva!